Este es mi seguidor actualmente. ¿Podrá marcar su mandíbula sin necesidad de cirugías o retoques estéticos? Pues hoy lo vamos a descubrir. Hoy lo ayudaré con ejercicios sencillos que tú también puedes aplicar y veremos qué pasa en unos meses. Pero primero, ¿qué ejercicios debe hacer? En internet puedes encontrar infinidad de ejercicios que según te ayudará en esto, pero la mayoría de ellos son una pérdida de tiempo. Lo primero que noté en él es que tenía una pésima postura tanto oral como postural. Cuello adelantado, cabeza levantada y casi no se diferenciaba entre la mandíbula y el cuello. También me contó que tenía un porcentaje de grasa algo elevado. Lo primero que le recomendé son ejercicios para mejorar la postura del cuello tales como el chintac. También le dije que siempre que no hable o esté comiendo, mantenga los labios sellados, dientes en oclusión y lengua pegada al techo de la boca. Por último, debe hacer un déficit calórico para perder grasa y que todas sus facciones se vean más definidas. Ya han pasado 3 meses desde que empezó y actualmente se ve así. Como pueden ver, su postura mejoró muchísimo y también el perder grasa hizo que se delinee la línea de la mandíbula.